¡Hola, amigos! ¡Ay, Blas! ¡Qué bonito disfraz! ¡Busquemos la calabaza color verde! ¿Dónde estará? ¡Allí está! ¡La calabaza color verde! ¡Bien! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulce! ¡Estoy segura de que es delicioso! ¿Qué tal si buscamos la calabaza color anaranjado? ¡Veamos! ¡Allí está! ¡La calabaza color anaranjado! ¡Sí! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulce! ¡Estamos contando muchos, ¿verdad? ¡Busquemos la calabaza color amarillo! ¡Dulce a truco! ¡Dulce a truco! ¿Dulce a truco? ¡Aquí está! ¡La calabaza color amarillo! ¡Bien! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Truco! ¡Son muchos murciélagos! ¡Ay, qué miedo! ¡Bien, amigos! ¡Veamos todas las calabazas que hemos encontrado juntos! ¡Verde, anaranjado y amarillo! ¡Bien, amigos! ¡Nos veremos pronto para seguir jugando juntos! ¡Y no olviden suscribirse al Reino a Jugar para encontrar más videos divertidos! ¡Adiós!